Soy el rey dado, el rey de este lugar Yo no juego limpio, servir al diablo es mi deber No dejaré que avances, no has terminado nada aún Tráeme los contratos, vamos, tráelos al rey Tu misión no has terminado, aún te falta por trabajar No será fácil dejarte pasar, tú no puedes contra mí No enfrentes al rey, no me vencerás No enfrentes al rey, no me vencerás Soy el rey dado, escúchame bien Tu cabeza es preciosa, la recompensa cobraré Mi tiempo vale oro, eso lo debes entender Tráeme los contratos, pronto, o sabrás de mí No enfrentes al rey, no me vencerás No enfrentes al rey, no me vencerás